Música Juventud, señores, acordémonos, hay que vivir esta fiesta en paz Porque la música es para unificar, la música es para ser amigos, la música es para pasar bueno A gozar Acordémonos que la paz se construye con tolerancia, con educación, con civismo, con respeto Hay que respetar a los demás, entender que todos vivimos en esta casa Y tenemos que compartirla y tenemos que respetarnos y entender que somos diferentes Música Somos Julián y Camilo del Consulado Popular, esto es Canal Capital, Televisión Más Humana Concierto de la Esperanza 3 Canal Capital, dos años haciendo Televisión Más Humana Gracias por ver el video